Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno, llegó el momento del juego de la abecedaria que le gusta a la familia. Mira, tu deseo es tener éxito de forma rápida, pero con un alto nivel de excelencia. Para esto, Nuke University es tu mejor opción de estudio. Sabemos que no tienes tiempo que perder y busca progreso. Te ofrecemos grados asociados que puedes terminar en un año y medio. Bachilleratos en tres años y maestrías en un año siguiendo secuencial curricular. Nuke University, oriéntate en nuke.edu. Matricúlate ya con el líder en áreas como, mira, enfermería, salud, administración, justicia criminal, entre otros. Nuke University, oriéntate como dijo Alex en nuke.edu. Tengo por aquí a Ana que va a comenzar conmigo en la abecedaria. Yo tengo 200 dólares en juego. Ana, el micrófono, ¿cómo estás? Todo bien, muy nerviosa, pero todo bien. ¿Pero va para adelante? Claro que sí. ¿Con quién viene hoy? Con mi clase, que está ahí apoyándome. ¿La clase graduanda? Sí, claro que sí. Perfecto. ¿Usted es la secretaria de la clase graduanda? Eso es correcto. ¿Usted es la que lleva todo anotado como tiene que ser? Eso es correcto. Y todos los fondos y todo, usted tiene que anotar eso, todas las cosas. Sí, que todas las reuniones, todo lo que se haga, todo, todo. Perfecto, muy bien, la felicito, qué bueno. Ana, pues como usted es buena en esto, yo le voy a dar el juego del abecedario, yo le voy a preguntar con cada letra del abecedario algo. Y usted, si me lo sabe, lo dice. Si no, me dice Alex, paso para que tenga más oportunidad, porque es por tiempo, va a tener un minuto. Y después de ti vienen Paula y Daniela, así que todo el mundo se quiere llevar los 200 dólares. Haga lo más que pueda. ¿Está bien, Ana? Ok. Bien fuerte al micrófono. Comenzamos el juego del abecedario. Quiero que todo el mundo juegue en su casa. Señora, señor, todo el mundo juegue en su casa con nosotros. Comenzamos ya. Signo del Zodiaco con la A. Acuario. Una ciencia con la B. Pasa. Oficio con la C. Puedes decir paso. Contador. Enfermedad con la letra D de dedo. Diabetes. Actriz con la E. Emma Watson. Antónimo desierto con la F. Paso. Un felino con la G. Gato. Medio de transporte con la H. Puedes decir paso. Paso. Nombre de hombre con la I. Iván. Próxima. Personaje bíblico con la J. Silencio. Jesús. Tipo de dieta con la K. Keto. Tipo de flor con la L. Está ahí. Lo hizo muy bien, Ana. Pasé por ahí. La secretaria de la clase graduanda. Vamos a recibir a Paula. Paula, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. ¿De dónde nos visita? De Barranquitas, de ahí bonitos. Muy bien. ¿Con qué anda hoy? Con mi familia. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, Paula, vio cómo es el juego. Yo le pregunto con cada letra del abecedario. Si no te la sabe, me dices paso. ¿Está bien? Fuerte al micrófono. Comenzamos. Silencio total ya. Sabor con la letra A. Un sabor. Agradable. Un sabor con la letra A. Puede decir paso. Conjunto de bellos en el rostro de un hombre con la B. Barba. Tipo de árbol con la C. Seiba. Grado académico con la D. Doctorado. Idioma con la E. Español. Un deporte con la F. Paso. Instrumento musical con la G. Guitarra. Miembro de la familia con la H. Hermano. Red social con la I. Instagram. Una bebida con la J. Paso. Tratamiento para el cabello con la K. Queratina. Útil escolar con la L. Lápiz. Sustancia que elaboran las abejas con la M. Miel. Antónimo de día. Noche. Estación del año con la O. Otoño. Nombra un océano. Tiempo. Pacífico. Pase por ahí, Paula. Muy bien. Vamos a ver. Próxima. Viene por ahí. Daniela. Daniela, ¿cómo está usted? Todo bien, todo bien. Estoy nerviosa, pero vamos para encima. Dice Daniela G. Álvarez, historiadora. Correcto. ¿Qué significa esto de historiadora? Cuénteme. Yo soy la que tiene que prácticamente grabar todo lo que pasa durante el año. Para documentarlo al final de las clases. Ah, muy bien. O sea, que usted toma los videos, las fotos de lo que pasa. Para entonces al final, en la graduación, entonces ponerle... Bueno, específicamente Noche de Recuerdos. ¿Noche? Noche de Recuerdos. Noche de Recuerdos. Bien bonito para todo el mundo ver todo el año. Ah, me encanta. Muy bien. Y usted lo hace todo con el teléfono, obviamente. Muy bien. Parece que en mi tiempo había que comprar una Kodak. Hacía... Y tras... No había... No había... Ok. Pero ahora es más fácil, Daniela, lo que le quiero decir. Juego del abecedario. Necesito que producción me ayude. Silencio total en el estudio. Comenzamos ya. Un pueblo de Puerto Rico con la A. Aguadilla. Rama de la biología con la B. ¿De la qué? Rama de la biología con la B. Paso. Artículo de limpieza con la C. Cubo. Nota musical con la letra D. Do. Copa... Capa de la atmósfera con la E. Estratosfera. Parte del cuerpo con la F. Fémur. Un ave con la letra G. Paso. Figura geométrica con la H. Paso. Un país con la I. India. Personaje infantil con la J. Paso. Grado escolar con la K. Kinder. Personaje ilustre con la L. Ilustre. Paso. Periodista con la M. Paso. Tiempo. Hasta ahí. Daniela, pase por ahí. Lo hizo muy bien. Paula, venga acá. Paula. Pero Paula es la ganadora. Se llevó los 200 dólares. Paula. Paula, muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Lo hizo muy bien. Oye, productor. Atención, Puerto Rico. Llegó el momento de la llamada loca. Todos los 787 y 939. Vámonos. Ya. Vámonos. 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 Ahí está. Queremos que alguien del público ponga el número que quiera, donde quiera Pepe también. Ahí va. A verificar ahí. ¿Cuánto falta, Pepe? ¿Uno más? Ya, el último. Sí, sí, sí. Oh, se ve bien. Se ve bien. 3.000 dólares la llamada loca. Tengo una buena vibra que hoy se van los 3.000 dólares. Y Adolfo está contento también porque quiere que se vaya. Yo la siento igual. Vámonos. 787 hoy. Arrancamos con los 787. Es pendiente todos los 787. En este momento en Puerto Rico, 787. Son 3.000 dólares. Solamente tienes que decir la frase que se dijo por la... Bueno. Comenzando el programa a las 6 de la tarde. Se fue. Iba a decir por la mañana. Sorry. Se fue. Está bueno. Está bueno. Vibra positiva. Porque sí. Se van. Se van. Ay. Buenas noches. Sí. Hola. Buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Quién me habla? Hola. Buenas noches, mi amiga. Le habla Alex DJ de Puerto Rico Gana. ¿Cuál es la clave de hoy? Ah, no. Yo no he visto ese programa. ¡Ay! Dile que puedo verlo. No. Pues nada. Gracias por eso. Pero se acaba de perder 3.000 dólares. Amén. Vámonos con el 939. 939. Vámonos. Nos han destrozado las vibras positivas que teníamos. Tacho, se perdió 3.000 pesos. Vámonos con el 939. De ahora en adelante, a las 6 de la tarde tiene conectado Puerto Rico Gana. Perdió 3.000 dólares. 939 ahora. Vamos. 939. Vamos a ver. Está sonando. Hello. Está, iba sonando. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y lo van a contestar. Ay. Y va a decir la clave ahora. Ahí va. Ay. Ay. No me diga que se está bañando ahora. No me diga. Ay. Por favor, dejad tu mensaje por 9-3 ¡Puerto Rico gana! ¡Vengo rápido! ¡Padre amado! ¡Perdieron 3.000 dólares! ¡Ay, ay, ay! ¡Puerto Rico gana!